Pero para que el producto de matrices existan, las matrices pueden ser cuadradas. O sea, el cuadrado es la matriz consigo mismo, pero la matriz tiene que ser a fuerzas cuadradas. Esta matriz, ¿de qué tamaño es? Es 6 por 6. Esta matriz es, no, tengo que ser 6 por 6. Ah, 5 por 5, 5 por 5. Perdón, profesor, perdón. Sí, es una matriz 5 por 5. Sí, disculpe. 5 fibras y 5 por 1. Sí, disculpe. Y entonces aquí, acá, básicamente, vamos a hacer el producto. Aquí voy a poner la otra cosa. 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0. 0, 0, 0, 1, 0. 0, 1, 1, 0, 0. Y luego, 1, 0, 0, 1, 0. Y, nada más. Bueno, rápida. Sí, ya está. Voy a poner el producto. O sea, ya se van a multiplicar. Se multiplica la fila de la columna. Y se suman los elementos, ¿no? Y se van sumando. Entonces, si hacen el producto, les quedaría 0, 0, 0, 1. Les quedaría 1, 1, 0, 1, 0. Les quedaría 0, 1, 1, 0, 0. 1, 0, 0, 1, 1. Y les quedaría 0, 2, 1, 0, 0. Entonces, vamos a analizar, por ejemplo, este elemento de la segunda fila y la cuarta columna. Es el elemento como solución del producto de... ¿Qué posición tiene este? ¿Esta? ¿Qué es la de esta? Esa es la segunda fila. Cuarta columna. Cuarta columna. 2,4. Entonces, ¿qué se multiplicó? Segundo reglo, cuarta columna. Cuarta columna. O este. Es la de la multiplicación del producto de la... Sí, profe. ¿Sí? Ahora, entonces vamos a poner aquí, por ejemplo, esta que se posiciona en cuenta. Aquí voy a poner aquí. Voy a poner aquí. ¿Qué tenemos para acá esto? La 2,4. Entonces, este está en el vértice 2. Y este está en el vértice 4, acá arriba. Sí. Entonces, ¿cómo se interpreta esto? El vértice 2 se movió hacia la posición 5, porque puede decir que hay un B5. Sí. Entonces, esta lo que quiere decir es que vemos se movió a B5. ¿Sí? Y esta quiere decir que el uno que está aquí es, a partir de aquí, la posición, la B5 se movió a B4. Ok. Cuando yo hago el producto, ¿qué estoy diciendo? Cuando hago el producto, es decir, esta entradita, este, se interpreta como una cadena B2 que va a B5 y B5 que va a B4. Así se interpreta. Sí, profesor. Entonces, los productos son cadenas, son caminos, cadenas. Cadenas. Sí. Entonces, este, se interpreta así, esta, que es esta fila, va de B2 al último uno. El último uno es en la posición 5. Entonces, se está moviendo de 2 a 5. Ok. Esta, que está, el último uno, está en la posición 5, se está moviendo de 5 a 4. Porque, entonces, está en fila y en la segunda. Sí. Entonces, se está moviendo de la fila a la columna y de la fila a la columna. Sí, sí, sí. Estira por una, fila por una. Sí, profesor. Sí, sí, sí. Y la operación final es una sola cadena que se está moviendo de B2 a B5 a B4. Sí. ¿Sí? ¿Sí se entendió? Sí. Sí. Ok. Entonces, es porque representa esta cadena. A ver, vamos a hacer otro. Lo de ejemplo.